Música Volero, playero, prendelo rápido Tú no eres loco, maníaco, lunático Watch a mis homies y corre el más rápido The wannabe gangsters son cholos de plástico Cholos sin barrio los hago fanáticos Huescos malandros haciendo lo clásico Básicamente no pueden conmigo Armas de fuego es pa' mis enemigos Clasificado como un delincuente Me hago un pendejo más que el presidente Solo matiendo chingando a la gente La marihuana expande mi mente Clasificado como un delincuente Me hago un pendejo más que el presidente Solo madreando chingando a la gente La marihuana expande mi mente Sigo fumando la mota Sigo rapeando con toda la flota Sigo fumando la mota Cálmate cholo me dice la chota Sigo fumando la mota Sigo fumando la mota Sigo fumando la mota Sigo fumando la mota Cálmate cholo me dice la chota Sigo fumando la mota Gracias por ver el video.